La Banda de Ingobernables Volts Estamos con su presidente Coyo y su vicepresidente de Incafía Antes que nada, gracias por la oportunidad de entrevistar la entrevista Sé que son personas ocupadas, tienen trastos con mucha gente Es muy simple y mortal, les agradezco la oportunidad de entrevistarlos y como yo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con las... Aquí está toda la banda, es que no los pueden grabar Bueno, a ver, rápido, todos acá atrás Pero así rápido, rápido No vayan a tirarla, no vayan a tirar el aire Atrás, acá atrás, acá atrás Acá atrás Bueno, ya vieron, aquí está toda la banda Presente, ¿verdad? Y hay de todo, ¿eh? Hay niños, señoras con amigos ¿Señoras? Señoras, señoritas que te lo han ganado Señoras también, te lo han ganado No, y pues gracias a ustedes también por la oportunidad de entrevistar un ratito Se los agradezco a mi hermano y bueno, pues vamos a comenzar con las preguntas ¿Qué les parece? Ahora, si no se ponen nerviosos, ya sabía que es un interrogatorio Porque luego está, el puño está haciendo... Porque estoy esperando a caer en Chetehuacanazo, güey Va, empecemos rápidamente porque los vio nerviosos ¿Cómo surge Ingobernable Equipunto? Háblame fuerte, sí Esto surge... Teníamos un club independientemente... Se separó, se rompió esa unión que teníamos con el club ¿Cómo se llamaba? Unión Volkswagen Unión Volkswagen En la zona norte Se deshizo Hicimos nuestro club nosotros independientemente Ya llevamos un año Un año cumplimos el 6 de octubre Próximamente haremos un aniversario Seguro aniversario Pero ahora es con tiempo y todo Ahorita... ¿Cuántos militares tienen? Activos No, 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 no Ahorita activos tenemos... Quince Quintivos Somos pocos Somos un poquito más de... No, quince son un chingo y activos No, 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 no Activos Ahorita en este momento nos acompañan nada más y... Ah, no, sí, claro Claro, o sea, hay veces que hay lana y... Sí, sí, sí Es que no ¿Y dentro de esos carros qué gobierna más? ¿Los empleados por agua? ¿Los empleados por aire? ¿Los empleados por aire? Por aire O sea, puro bocho O sea, no tienes combis, no tienes brasiles ¿Puro? Puro bocho ¿Puro tipo uno? Uno, claro Y ahora, ¿cómo surgen gobernables bols? Surge de la palabra gobernables bols por ser independientemente de nosotros Ajá Y el símbolo del águila es por ser... Ser capaz, güey, de lograr nuestro... Háblame más rápido Grabar nuestro objetivo O sea... Y así surge Y por ejemplo, ¿qué ustedes son? ¿Estaban pisqueando? ¿Se conocieron? Bueno, ¿con cómo le dijeron los cámaras? No, lo hizo a él, yo lo conocí por un abatazo Él era del Skaffer Se vino por acá Ah, el Skaffer Fue en las áreas Sí Bueno, ahorita ya no hablo mal del Skaffer Pero bueno, si tuvieran un tiempo que eran... Eran pros, sí, sí Y de repente, como que empezó a bajar O sea, ¿y luego cómo lo conociste? O sea, ¿dónde surgió el amor, güey? ¿Cómo surgió? El Skaffer El Skaffer El año pasado Ajá O sea, tú venías solito Y tú vienes en tu desmadre Y te lo encontraste tirando Nada más nos hicimos tres ese día ¿Y qué dices? No, o sea, hay que ayudar al valería Sí Sí Y de ahí ya empezó la revista Sí, empezamos la revista Y empezamos la revista ¿Y cómo decide formar el club? O sea, ¿por qué? ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Por ejemplo, tú que estabas en un club Pues sí, de mí te renombre Pero en los últimos años me he dado cuenta Que hay clubes enormes Y por X o Y Entonces, ya no quiero Ya no quiero estar aquí Con nosotras personas Independientemente del factor que sea Dice una ¿Pero por qué regresar a esta revista? Más que nada porque Teníamos diferencias Entre los mismos compañeros Que estábamos en el otro club Por eso decidimos separarnos Y hacer fons y gobernar O sea, lo platicaron entre ustedes Sí ¿Dijeron, va? ¿Y cómo son? O sea, así ya estaban ustedes dos ¿Pero cómo le hicieron para jalarlo a él? A él A todos ellos Pues ellos se jalaron así que Este... Sin pena, güey, pues ¿no qué? Ellos se jalaron porque Les gusta el ambiente familiar Ellos están conformes y a gusto con Donde hicimos este club ¿Ustedes vienen de otros clubes? No ¿Tú de cuál vienes? Eurybolts Fuerte Eurybolts Ah, ¿tú eres Eurybolts? Eras Bueno, Eras No, pues es que es banda la Bratz Ni conmigo, ¿no? Al menos ¿Alguien más? O sea, todo... Esta es su primera vez en un club O sea, que los ganaste nuevecitos Sí Chablísimo Ahora abusas de ellos Estos son los que se pueden moler, ¿no? Bueno, y ustedes... Háblenme fuerte, o sea... No se van a ver porque hasta acá hablo Pero háblame fuerte, o sea... ¿Tú por qué te uniste a ellos? ¿Por qué? Porque me quedaba cerca las juntas ¿Pues lo que es? La neta No, es que la Bratz mide hasta la quinta chida La neta, güey O sea, sí se la parecía, pero... Mejor Y ahora... ¿Cómo se les ocurre hacer el logo? ¿Eso por qué es el logo? O sea, ¿por qué dijiste ese? El logo ya fue ya idea del Benja Y ahora sí que un poquito de todo A ver, vente para acá, güey A ver, un aplauso Saluda a la cámara, güey Saluda al iPad, güey A ver, ¿a ti cómo se te ocurrió? ¿Por qué, güey? Bueno, sí, pues es este... Un logo que sacó la Volkswagen Hace ya unos años Cuando empezaba la Volkswagen Por eso puede que lo retomamos nosotros Para... Empezar Háblame fuerte Ay, dame Hombre Hombre No, retomamos nosotros Para empezar este... Este movimiento ¿Y hubo broncas que dijeron Va? ¿O lo pensaron? No, pues en sí Como en todos lados Siempre van a ver que No quieren esto No quieren otro Pero o sea... Sí, pues todos apoyaron Sí Hay que dar ese logo ¿Y cuándo fue su primer reunión? O sea, cuando iniciaron ¿Cuántos eran? Cuatro Éramos cuatro A ver, ¿dónde está? A uno, dos, tres ¿Y el otro? Es Bimmer Es Bimmer Ah, no, bueno Un saludo Saludos a Bimmer Te la perdiste Dice que se la perdió Sí, ¿no? Para que se presea ¿No? Tuvo un problema La última Ah, no, entonces Que todo salga bien Que todo salga bien Porque ahora que ando de culo Bueno, ahora Otra pregunta ¿Tú cómo ves a ustedes? Porque ustedes son la cabeza, güey ¿Les guste o no? Sí, sí, sí Porque he escuchado... Bueno, antes de que empezamos la entrevista Pues ya ves que te dije que íbamos a preguntar Sí Y tú me dijiste Güey, es que tratamos de... De que no haya un presidente o vicepresidente Pero pues estamos conscientes de que debe de haber alguien que jale a la gana ¿Cómo ustedes le hicieron? Para que, bueno, pues ahora sí que esta pequeña familia se empezara a... ¿Cómo le hicieron? Más que nada, puede que no pasaran los mismos errores que hemos tratado Que toman las decisiones Si te guste o no te guste Pues ahí tienes que estar Aquí se toma la mayoría de votos Y a todos se les toma en cuenta Y la banda los sabe Esto es democracia Es democracia Hasta para la comida ¿Y sí? Si son demócratas, sí O los negrean No Pues ahí va a estar la cámara Claro Que hablen Sí, sí Que hablen ahora O callen para siempre, ¿no? Que aguantas Sí, a huevo Que no, más que nada pues O sea, fue algo democrático Y que todos estemos de acuerdo Y si tú lo puedes deber Es que es una familia No, sí, de hecho Bueno, ya había tenido yo pláticas contigo Te he vendido cosas, güey Sí Pero no... Yo me imaginaba que tú eras independiente Y ya de repente Ya cuando te vi en el presas, que espero vean el video Cuando te vi O sea, ya me presentaste a tu familia Oye, mis alumnos están ellos Le hicimos sesiones Que ya próximamente van a salir ¿Cómo lo ven a ustedes de presidente? ¿Sí? ¿Nos tratan bien? Sí ¿Han sabido llevarlos? Sí Y supongo que pues están contentos, ¿no? Si no... No estarían aquí Nos tratamos de aguantar ¡Ah, no sé! ¡Ah, no sé! ¡No sobrellevamos! ¡Ah, sí! Yo no puedo... No puedo ayudar Ya sabes, no sale la oveja negra Sí, sí, claro ¡Ah, no! Ahora... O sea, sí veo que tienen... Y si son obedientes y compré Porque vean... Para no quemarlos, güey Pero por ejemplo Yo soy nuevo Tengo mi bocho Acabo de iniciar Y quiero un club ¡Ay, no sé! ¿Qué es lo que piden ustedes? Para formar parte del club De nuevo, este... Tener disposición Ellos no saben disposición Y... Ahora sí que ganan de estar con nosotros Con un plan familiar No importa el nivel que tengan No importa el día No está bien No tienes Tienes... Ahora sí que máquinas no tienes Andas empujándonos O sea, más que nada Que jalen Sí, que jalen Que jalen Que jalen A los eventos ¿Son independientes ustedes? Sí Sí Ahora, por ejemplo Ustedes como independientes ¿Qué opinan? Que no es hablar mal ¿Qué opinan acerca, por ejemplo De asociaciones grandes? Como la Asociación Nacional El Club de Bucheo ¿Les interesa a ustedes Formar parte de eso? Ese es uno de De nuestros mayores objetivos Ahorita Por eso estamos De verdad sí que jalen Uno de los eventos Que más se puede Que son de Ahora sí que nacional Entonces para poco a poco Empezar a subir Inclusive Mayor nivel Vamos a tener un destape Para... Para febrero Para febrero Nosotros estamos preparando Un carro para febrero Para que nos echen una mano Para... Ah, para el driver Tenemos un destape Por... Bueno Motivo del driver Vamos a destapar Él viene del Hello Ship También Vean ¿Quién es? Terex 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 Y Terex Paso de Terex 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 Los estudiantes, turbina, el Weber, el Porsche. Háblame más. Andamos viendo así unos rines de BMW o los de Porsche. O sea, es una modificación, no restauración. ¿Qué siente formar parte de esta familia? No, está chido. ¿Está chido? Y en qué horarios o cada cuándo se reúnen? Nos juntamos cada jueves y, bueno, cada quince, jueves y a las ocho de la noche. Nos juntamos en la entrada de un deportivo que se llama Carmen Cerdán. ¿Y esto está en? En la zona norte. Te pido que seas específico porque es así la zona norte, pero la zona norte. ¿A dónde está? Al lado del territorio, a un costado del territorio. ¿De qué hora? ¿Qué hora dices? Bueno, el punto es a las ocho de la noche. Cada quince días. Ocho cada quince días. Ahí están invitados, la banda que se quiera reunir con nosotros, que sean de CONTEP, ahí los esperamos. Ya, CONTEP. Sí, más que nada por eso te digo, o sea, yo quiero formar parte. O sea, la zona norte, ya me dijiste el recluso, ¿no? Sí. Sí, ya para mayor ubicación, estamos ahí afuera de la merceta. El deporte de la merceta. Nada más tenemos redes sociales. A ver, ¿dónde era lo que te iba a decir? ¿Dónde los puedo localizar? Ingobernables, La Familia y Bols Ingobernables. Nada más en el... Ingobernables, La Familia. Ese es tu Facebook. Ese es uno. Y el otro es Bols Ingobernables. Bueno, pues ya lo escucharon ahí. Lo voy a escribir al ratito aquí en la parte de abajo. Y bueno, pues, la entrevista, pues, es un poco corta. Porque están ocupados y están bien juntos. Como que siguen así, ¡ay, una que me va a prevenir! Pero ante todo, bueno, pues, les agradezco a todos por esta entrevista. Porque, pues, sí, son un bandononón. Y veo que son un club unido. O al menos ahorita se están portando bien. Más de siempre. ¿Sí? Sí, pero. Seamos cuatro, seamos cinco. Bueno, pues, muchas gracias por la entrevista. No, a ti, muchas gracias. Muchas gracias a algo que tengan que decir. Algo más que quieran decir a la banda que los está viendo. No, pues, gracias por tu espacio. No, pebes, güey. Y por darnos a conocer ahí con la banda. A conocer un poco más con la banda. Esperemos llegar a un día a ser uno de los gajes. No, pues, eso está bien. Ahí vamos, ahí vamos en el camino. Ahí van, ahí van. O sea, el camino es largo, güey, pero echando de ganas, poco a poco. Lo recorren. Bueno, pues, ya saben, comentarios, sugerencias, mentadas, groserías. En la parte de abajo, síganme en las redes sociales. Sí, porque me ha tocado. Síganme en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y la página oficial que es www.diariosdimbocero.com. A ver, bandita, vénganse acá atrás para que se despidan. Todos, 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 todos los que quepan también, ¿no? Todos. Vale. Bueno, yo soy Lalo Sánchez. Nombre, ¿sú todos? Una, dos, tres. ¡Los amantes! Muchas gracias a todos por la entrevista. Próximamente nos vamos en un videoblog más de Diario de un Bochero. ¡Despíense todos! ¡Adiós! ¡Despíense todos!